Hoy nos ponemos disciplina, como el alcalde a los metropolitanos. Yo soy Johan Mejía, bienvenidos a You News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Aquí les pone a dieta a los metropolitanos de forma muy amable. Peligroso ser ATM. Conductor decidió no hacerle caso a un agente y llevarlo de paseo irregular. Jan Topic ataca. El ex candidato del PSC dice que Zurita le pidió plata para blindaje mediático. Y hay Superluna Azul. Te contamos todo sobre este evento único en el que la luna no se va a ver azul. Así lo diga su nombre. Todos nos frustramos cuando los encargados en darnos seguridad no dan la talla. Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Bueno pues, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, decidió que ya era suficiente con los metropolitanos pasados de forma. Es más, hasta comparó panzas entre las de ellos y la suya. Y esta crítica no va para todos. Pero los metropolitanos tienen más barriga que yo. Vagando, jugando en el celular y comiendo tripita y no están cuidando. Entonces ya incluso los uniformes los vamos a hacer de una medida exacta. El que no entre en el uniforme no puede ser policía metropolitana. Bueno, ahora sí comienza la nueva era. Aquella de la estética metropolitana. Al menos ya sabemos que los nuevos metropolitanos van a tener que medir las panzas con el alcalde y mostrarse muy fuertes. Y si de la autoridad hablamos, es momento de conversar sobre los ATMs. Temidos por algunos y respetados por otros, los ATMs tienen esa capacidad de arruinarte el día de distintas formas. No obstante, vamos a ver el caso de alguien que en vez de enojarse, decidió llevar de paseo a un agente que lo quiso detener. Esperamos de todo corazón que el paseo le haya gustado. Y volvió a Ian Topic. El ex candidato presidencial se cansó de la política calmada y serena y fue a una entrevista en La Posta a destaparse contra el ex candidato presidencial y periodista Cristian Zurita diciendo cosas muy poco amables. Que se tira periodistas de investigación, mercenarios. ¿Por qué no dice que sea Zurita que vino a la casa, a nuestra casa a pedirnos... Chuta, de que un miembro de la legión francesa te llame mercenario no se vuelve. Y finalmente, si están viendo esto durante la noche del miércoles, antes de las 8 y 35, tienen la oportunidad de organizarse para ver a la Superluna Azul. Una mezcla astronómica a la que se le domina así cuando hay dos lunas llenas en el mismo mes calendario. A pesar de lo que sugiere el nombre, la Superluna Azul no será azul, ya que el nombre simplemente se refiere a que es la segunda luna llena en un mes calendario. Esto sucederá esta noche y durante la madrugada del jueves 31 y es un fenómeno que sucede cuando el perigeo, el punto en la órbita lunar más próxima a la Tierra, coincide con la luna llena. Se reporta que la siguiente Superluna ocurrirá en el 2037, así que ya saben, pueden saltarse a este evento si son optimistas sobre sus propias vidas. Y eso es lo que tenemos hoy para ustedes. Si quieren, Ariana de vuelta, dejen muchos likes, compartan y comenten este video, así como interactúen con todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. Y sean como este perrito que se la pasa bien sin necesidad de nadie. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente.